Se realizó finalmente esta asamblea tan esperada, esperada porque había muchos temas para tratar, Emiliano, muy importantes. Sí, sí, sí. Y como lo mencionabas, junto a la nueva presidencia, estamos hablando de Sebastián Hernández, ¿no? En Villa Regina fue desarrollada hasta hace minutos. Exacto, emblemático lugar también, bien elegido, la localidad de Villa Regina, y precisamente se desarrolló ahí, si te parece, escuchamos lo que decía Sebastián Hernández allí, en la Cámara de Productores de Villa Regina. Hay un pedido de que se firme el decreto de emergencia y ya se le haga la emergencia a nivel provincial a los productores, el tema del pronto pago del granizo a los productores afectados, el pronto pago de la poda 2016, que quedó con el abecedario a la mitad de la primera cuota, y el tema de lo que es los puntos de lo que es la prórroga a los productores y la suspensión de los pagos a lo que es fiduciaria en algunos aportes que tienen que pagar y que hoy las intimaciones los están matando y no les dejan seguir trabajando. Y Sebastián, con el tema del ex secretario de Freticultura, ahora ministro, ¿le van a pedir la renuncia también? Sí, hoy se decidió en la Asamblea que, por mayoría, que, bueno, por el malestar que ha generado, bueno, las diferentes opiniones de lo que se ha hecho y hasta lo mismo último, estos 10 millones, es que, bueno, los productores han decidido eso. ¿No hay ningún tipo de medida de fuerza? Por ahora no, pero para dentro de una semana, si no hay respuestas a nivel provincial, ya la decidiremos. A ver, hay una medida, son dos medidas, una a nivel provincial y una nacional, donde hoy se plantearon el tema de un frutazo y una movida a lo que es Secretaría de Freticultura y Revenido Oficiaria. ¿Y la federación va a enviar una carta al gobernador pidiéndole la renuncia del ministro? Y eso ahora lo plantearemos, a ver cómo lo vamos a hacer, pero sí, hay un pedido de una asamblea donde se ha hecho un pedido y lo tenemos que llevar adelante. ¿El frutazo cuándo sería? Y la verdad, eso tiene una organización, pero si hay una decisión de que no hay respuesta y los productores están dispuestos, lo más antes posible, por una necesidad de trabajo cultural que hay que hacer acá. ¡Gracias!